qué tal amigos estamos con la nueva hyundai santa fe la quinta generación han pasado muchas cosas en estos 24 años desde que se estrenó este modelo a nivel mundial cinco generaciones que han cambiado bastante una con respecto a la otra pero yo creo que esto es el paso más definitivo que ha dado la marca hacia un nuevo lenguaje de diseño acá cambió absolutamente la idea del modelo desde la perspectiva estética hasta la perspectiva técnica vamos a ir conociendo todos sus detalles en profundidad tiene un montón de aportes tiene un montón de detalles que me gustaría presentarles y además decirles que este modelo fue develado en el salón de los ángeles el año pasado tuve la suerte de asistir a ese lanzamiento y la verdad es que este diseño esta propuesta no ha pasado desapercibida soy leo pacheco y en este nuevo test drive de chile autos los invito a conocer este interesante ejemplar tres corridas de asientos y viene equipado con una de las motorizaciones más potentes que se han incluido en esta familia de SUVs hablamos de casi 300 caballos no está mal ahí lo vamos también a conocer en profundidad pero antes de pasar a los detalles suscríbanse a nuestro canal de youtube y denle clic a la campanita para que no se pierdan las novedades que les vamos ofreciendo semana a semana así que acompáñenme en los siguientes minutos hablemos del diseño de la del primer segmento de la carrocería de la prueba como les suelo decir en las pruebas acá tenemos bueno muchos ángulos rectos un diseño geométrico absolutamente que concuerda obvio con todo lo demás que ya vamos a revisar tenemos esta firma lumínica muy especial en donde se dibuja una h con ledes una tecnología moderna por supuesto con algunos detalles que también podemos ver por ejemplo esos pequeños módulos lumínicos que los podemos ver en el ionic 5 por ejemplo ahí los vemos y en otros ejemplares también de la nueva camada de hyundai es un diseño muy interesante además que cuando señalizamos este mismo faro se transforma en el señalizador y adquiere otra tonalidad una tonalidad amarilla para indicar el viraje la mascarilla pequeñita delgada unida con un listón lumínico también bueno piano black acá decorando tenemos el logo de la marca en color negro se ve muy elegante está instalado en este capó que tiene un par de biseles acá bueno el parachoque también se ve muy robusto muy fuerte no con un canal tipo abeja ahí abajo ya aquí una entrada aerodinámica y también tenemos unos deflectores en la parte del zócalo que lo hace ver muy moderno a mí en lo personal me gusta mucho este estilo porque concuerda perfecto he visto por ahí algunos diseños que no tienen una coherencia en lo que es digamos la el rostro el rostro el primer segmento de la carrocería con lo que viene hacia atrás en este caso concuerda totalmente y ya nos indica que se trata de un diseño absolutamente geométrico ya es una apuesta osada insisto pero puede gustar sí o no digamos es discutible en gusto no hay nada escrito digamos como dicen para gustos colores dicen por ahí pero a mí en lo personal me parece un diseño muy bien logrado y que se ve recio además que eso es importante bueno además está decirles lo grande que es este nuevo santa fe mide casi 5 metros de largo ahí les vamos a dejar las dimensiones en unos gc para que les queden claritas pero lo que les quiero comentar ahora es esto tenemos llantas de 21 pulgadas con perfil o altura 45 no sólo de un matico más idóneos para una práctica de fuera de asfalto porque tampoco es la intención yo creo que aquí también por supuesto que tenemos en este caso de acción integral pero en el tema de el neumático está más diseñado para poder disfrutar de las prestaciones que tiene este motor enorme con el que cuenta la hyundai santa fe me llama la atención me llama la atención algunos detalles por ejemplo que le hayan aplicado piano black en la parte del zócalo hay los pasos de rueda y en la parte del zócalo porque está muy expuesto yo creo que eso al final va a terminar teniendo algún daño si nos metemos en algunos caminos donde hay ramas o todo eso piedrecillas la base de los espejos también tenemos el mismo material estos espejos son retráctiles y ahí tenemos también algunos detalles interesantes de diseño de decoraciones el nombre del modelo hay una aplicación negra y tenemos todo este marco de ventanillas como podemos ver también viene con un tono más brillante y se ocultan algunas ventanillas acá con estas tonalidades oscuras de hecho tenemos cristales pintados acá o tinteados bien digo acá el desde el pilar del pilar central o desde la segunda puerta hacia atrás que como corresponde grandes puertas ideal para acceder fácilmente y también acá tenemos barras para adherir todo tipo de accesorios y un detalle interesante que con la llave de hecho la tengo acá por esta llave viene este seguro que lo van a poder ver en detalle donde podemos destrabar esto que es para afirmarse es como una manilla para poder usarlo como bueno peldaño ahí y podemos acceder cuando tenemos algún accesorio de carga esto se puede bloquear con la misma llave con este comando que es más bien dicho comando con este con esta llave que es manual en términos generales que quieren que le diga miren ese enorme bueno simétrico también cuadrado como es como es todo el diseño del auto esto es lo que más llamó la atención en los ángeles lo que más ha llamado la atención en las personas que lo ven en la calle bueno y ya les dije bueno y estas son sus dimensiones bueno hay en las dimensiones que les dejamos nos damos cuenta que no es tan alto como uno puede creer al ver esta tremenda estructura esta tremenda carrocería pero miren yo miro menos de un metro 70 y miren no es tan alto el auto bueno pero también por un lado está bien que sea así el diseño de la saga bueno acá tenemos una luneta enorme plana una gran luneta sirve mucho ayuda mucho y en esta letilla hay un detalle que les quiero comentar que está la plumilla de limpia luneta está oculta acá adentro es un buen detalle por eso la luneta se ve limpia luego tenemos ya hay el nombre del modelo en letras negras la motorización 2.5 turbo y el sistema de tracción también señalado en negro y el logo que concuerda con el que está adelante y acá tenemos un par de pliegues unas luces de posición de las luces pilotos que están instaladas en el portalón mismo cuando uno eleva el portalón ahí las luces quedan arriba por lo tanto tiene estas abajo para ayudar en ese caso para que nos vean digamos en la noche y bueno un parachoques que se disimula muy bien con unos difusores también hay de turbulencia piano black salida de escape funcional y bueno una capacidad de maletero importante ahora la vamos a revisar en el compartimiento de carga cuando tenemos dos filas en uso es decir la tercera fila totalmente abatida como podemos ver acá que todo queda cubierto con una carpeta tenemos 642 litros de capacidad el portalón que es grande se puede abrir mediante pulsador mediante llave y también tiene controles acá donde tiene unos bombines por supuesto para que permita elevarse sin problemas lo que no me gusta en este caso es que tenemos el neumático de repuesto que de tipo temporal en el piso lo tenemos por debajo entonces bueno resulta incómodo pero claro también pienso en el en el cliente que ya prácticamente no es como antes que uno le encantaba cambiar un neumático todo el mundo sabía ahora no en realidad uno recurre a servicios de autopista o de no sé asociaciones de conductores donde podemos también recurrir estos servicios y no ayudan a en caso de que tengamos que cambiar un neumático en la carretera o en la ciudad eso es así ahora sí la verdad que así así funcionan las cosas en su mayoría les quiero también comentar que en este lugar ya que tenemos la tercera fila abatida aquí nos encontramos con toma de 12 volt con puertos usb-c con difusores de aire y también con unos pulsadores eléctricos para poder abatir la segunda los respaldos de la segunda fila aquí apretamos y se destraban se van para adelante y también tenemos controles independientes para la climatización acá en la tercera fila obviamente cuando está en uso ahora es compartimiento carga lo interesante también cuando nosotros abatimos la segunda fila esto queda totalmente plano o sea se puede transformar este santa fe también porque no en una especie de una especie de motorhome una casa rodante así que podemos poner ahí una colchoneta inflable y podemos pasar en la noche ahí en el campo en la playa no sé o también para llevar cargas de gran volumen así que muy interesante la propuesta de habitiva de habitabilidad y de funcionalidad de este nuevo santa fe el cambio del exterior es rotundo ya lo vimos y el cambio en el interior también acá ya estamos hablando de un ejemplar que está creado para gustos refinados para paladar exigentes en tanto en los ámbitos de equipamiento y también de terminación en materiales tenemos una propuesta súper interesante acá en este nuevo santa fe partamos el análisis bueno decoración acá tenemos unas una especie de barra de luz que que rodea o que recorre el tablero en su ancho y por los lados también todo eso es configurable también en tonos y todo eso y mucha presencia tecnológica mucha presencia de materiales finos por ejemplo este cobertor que tienen los pilares en el techo me llama la atención está una especie de una especie de luz parecido a eso se ve muy bien tenemos también presencia electrónica en mandos por ejemplo asientos por supuesto con memorias estos buenos asientos estos confortables asientos que tienen además calefacción y ventilación en el puesto de manejo tenemos un volante totalmente circunferencia totalmente redonda no hay efectos de bordes planos ni nada de eso un volante súper moderno muy moderno me cuenta el diseño que tiene tampoco aparece la marca por ninguna parte aquí al medio tiene una especie de unos cuatro puntos pues generalmente los fabricantes insertan el nombre o el logo acá no acá no pasa eso unos mandos remotos para las asistencias y para el tema de la telefonía unos mandos remotos que no se interponen en el manejo telecomandos de buen alcance para del shift para operar la transmisión y aquí aprovechando que dije transmisión la selectora de velocidades está aquí en la forma de una también de un telecomando que uno va moviendo esta parte más cromadita hacia arriba hacia abajo o aprieta el parking y ahí tiene la selectora de velocidades tenemos volante regulable en dos parámetros no esperaba menos está este monitor curvo 12,3 pulgadas por sector en una parte tenemos clúster y en la otra parte tenemos el sistema de infoentretenimiento que nos permite enlazar el teléfono con la plataforma de Apple CarPlay y Android Auto y además actúa como una espectacular cámara de retroceso digo espectacular porque eso es espectacular la cámara tiene todo tipo de vistas y su nitidez es perfecta el clúster tampoco digamos que menos se puede configurar en algunos parámetros y también cuando nosotros seleccionamos los modos de manejo o los modos de la atracción integral cambia la gráfica o cambia las tonalidades los colores para anunciarnos que hizo ese ajuste que más les puedo comentar bueno el botón de partida está perfectamente ahí no es un botón de estos chillones llenos de colores que titilan acá está como bien oculto muy elegante todo esto los difusores de aire están ubicados de manera horizontal y tenemos acá un pliegue en el tablero para darle continuidad hacia la consola voy a pasar antes de hablar de esta consola voy a hablar que tenemos voy a comentarles que tenemos dos guanteras una aquí arriba otra acá abajo ya y una bandejita aquí con con superficie engomada para que no se deslicen los objetos que dejemos ahí esta consola central al selector de velocidad de estar acá en la columna dirección se libera despacio entonces tenemos la verdad con posavasos enormes y a todo esto les comento yo creo que este el auto con más posavasos que he visto en la vida tenemos más de 12 más de una docena de posavasos si no nos ponemos a buscar a contarlo es impresionante desde principio a fin está lleno de portavasos ya incluso algunos son dobles los típicos que tenemos oculto otros están a la vista tenemos en todas partes esta consola es gruesa es ancha por lo tanto nos permite tener dos cargadores inalámbricos para el celular muy bien acá los ponemos de inducción perfecto puertos usb-c y chm no el puerto normal pero bueno es la tendencia también a ir cambiando los sv ya y poner estos más pequeños tenemos acá un pulsador que también nos permite activar una función como de limpieza de aire así un servicio bien interesante que tiene este ejemplar que arriba de la consola mandos físicos para operar el sistema de sonido me parece también una muy buena idea de lo incluido porque es importante que no todo pase a ser digital necesitamos tener o táctil necesitamos tener mandos físicos para también no distraernos tanto mientras vamos conduciendo acá podemos operar el climatizador con algunos mandos físicos y otros que son pulsadores táctiles pero eso se operan menos pero lo que es audio volumen por ejemplo algo tan importante como el volumen supera ya sea de aquí o también puede ser desde el volante en esta barra tenemos para activar la asistencia al estacionamiento la asistencia descenso tenemos para activar la cámara si necesitamos controlar alrededor mientras estamos detenidos activamos la cámara y tenemos este pulsador que es para los modos de manejo que hoy tenemos tenemos por ejemplo deportivo personalizado eco normal y también tenemos los modos de tracción si yo aprieto el botón hay cambio de la modalidad paso de modo de manejo modo de tracción y ahí tenemos para pasar ahí a nieve barro arena y todo lo demás obviamente dentro de un parámetro normal esto no es un 4x4 de tomo y lomo tiene tracción h track si la tiene integral pero no es como para ir a hacer grandes desafíos bueno el autojoel acá también bueno compartimentos inferiores para guardar cosas hay grandes y tenemos un compartimiento anchuroso igual que esta caja que está entre medio de los asientos toma de 12 voltios así que los asientos ya dije que son muy confortables y algo muy interesante que es muy de la industria coreana que podemos nosotros operar los asientos desde acá para facilitar el ingreso pero además tenemos otra función que es como para convertir esto en una especie de sofá o sillón de descanso con un pulsador que está acá arriba esto se transforma en una especie de butaca de avión de clase ejecutiva y además sale un apoyo para las pantorrillas y queda así como inclinado por si uno quiere ir durmiendo en el viaje así que súper interesante todo eso es como que piensan mucho en la comodidad tenemos también dos techos solares no no es continuo tenemos son en dos bloques son cuadraditos con marco uno aquí y el otro más atrás que ahí cada quien ve si quiere digamos abrir y tener más iluminación pero no es que todo el techo esté así no no solamente cada uno con su parte asiento eléctrico ya lo cité ya lo mencioné de verdad que me parece un ejemplar muy interesante en la perspectiva del equipamiento en la propuesta de materiales en el espacio disponible la habitabilidad un sistema de sonido que funciona bien y además algo al final que lo dejé que me parece ya pero extraordinario que es este espejo central a cada retrovisor que lo podemos usar normal o así se transforma en una cámara y yo diría que la cámara refleja mucho mejor que el espejo yo me vine en la mañana con la cámara activada en la carretera y de verdad impresionante la nitidez que tiene y lo confiado que podemos conducir porque además la cámara es más amplio el rango que tiene de visión entonces es muy eficiente y ayuda a la seguridad así que bueno porque le guste normal lo que le guste cámara yo prefiero cámara así que lo voy a dejar ahí bueno y eso sería el puesto de manejo y esta parte donde está todo concentrada las funciones de este hyundai santa fe en la segunda fila digamos podemos acusarla de lo que sea pero menos de falta de espacio porque aquí espacio hay de sobra miren miren cómo estoy ubicado además tenemos este lomo central que es casi plano entonces tenemos mucho espacio en todas direcciones yo al menos quedo acá pero de verdad que me sobra el espacio para viajar confortable tenemos hartos también a todos actos chiches como decimos acá para agradar aún más a los viajeros por ejemplo cortinillas las cortinillas que son digamos manuales pero dice pueden ahí colocar digamos para aumentar la privacidad del viaje no porque ya tenemos cristales tintados pero pero igual nunca está de más una cortinilla sobre todo el tema del sol y no sé de repente si uno va con un bebé acá atrás una guagua que se dio para ir más privado tenemos también estos bolsillos los típicos son 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 rígidos está bien tenemos un colgador citó acá los puertos usb se están acá en el borde del respaldo se replica eso en el otro esta caja que es enorme que nos sirve mucho nos brinda un enorme servicio durante el viaje y además la gracia que tiene esta segunda fila que yo la puedo deslizar en correderas y también se puede abatir el respaldo o sea se puede inclinar respaldo para aumentar la comodidad del viaje y no puede faltar esto ahí tenemos los apoyadas o sea los posavasos que ya les comentaba pero es muy cómodo todo esto es un auto ancho un auto amplio entonces no tenemos problemas y esto no molesta un rato acá obviamente no es lo mismo que ir aquí pero si digamos que es mucho más cómodo que otros que hemos visto así que y tal como les comenté en la parte de adelante aquí también podemos nosotros cuando tenemos difusores de aire aquí y podemos también optar por ir con el con el techo para irle al conductor que nos ilumine la cabina con este techo o con este sunroof que tenemos acá y eso sería que la segunda fila y ahora nos vamos a conocer la tercera fila de asientos que también es una ventaja bueno independiente del tamaño pero siempre bueno tenerla siempre he dicho que entre no tener una tercera fila y contar con ella aunque sea estrecha es preferible sobre todo en un ejemplar de estas dimensiones o sea sería ilógico haber optado por dos corridas de asientos creo que he visto muy poco auto a través de mi año en este trabajo que tiene una longitud importante pero que no han optado por por tres corridas me ha pasado hay casos que dice va y por qué no pusieron tres filas si se podía bueno a ver ya acá tenemos dos plazas por supuesto con las restricciones ya esperadas de espacio yo al menos para un viaje corto ya perfecto no no estoy diciendo que quiero ir a osorno sentado acá atrás pero si viajes de menor distancia se aguanta bien yo no soy alto así que quedó bastante bien por supuesto que esta banqueta no es tan cómoda con las como las como los otros asientos menos muy bien pero también me llama la atención lo bien tratados que están los pasajeros de este sector porque tienen la posibilidad de graduar su climatización desde acá sus propios posavasos no podía hacer posavasos este el auto de los posavasos y además tienen puertos usbc generalmente no ofrece no se ofrece equipamiento en este sector en este caso si se hace lo cual se agradece mucho sea está muy bien pensado para el agrado de quienes van acá independiente las restricciones de espacio insisto entre una tercera corrida de asientos estrechas y en este caso con hartos chiches de equipamiento a no tenerlo de verdad que es mejor así que muy bien yo creo que acá esto está en una calificación muy alta con respecto a eso a la propuesta de equipamiento que se entregó y el espacio es el normal que podemos encontrar un ejemplar estas dimensiones contra el corrida de equipamiento que presta un enorme servicio muy bien estimados amigos es muy fácil cambiar el diseño de un auto no de personalidad estética y también de dotarlo de una serie de ayudas y asistencias y todo lo demás pero el tema del manejo es importante también o sea es más difícil que el resto en el sentido de calibrar la mecánica para que el comportamiento cambie entre una generación y otra se transforma en un comportamiento en un performance en una dinámica mucho más interesante de todo punto de vista y eso está pasando acá voy a aclarar acá tenemos el motor 2.5 turbo gasolinero el motor que genera 277 caballos vaya importante número 422 newton metros de torque y tenemos una transmisión de doble embrague de 8 velocidades y la tracción h track que es la joya de la corona de esta marca es un sistema de tracción integral inteligente que va entregando distintas dosis de energía cinética a eje delantero eje trasero en función a los requerimientos pero antes de pasar a comentar la dinámica propiamente tal les quiero dar un par de detalles se me olvidó decirles delante que el volante tiene calefacción eso está muy bien a por el invierno hoy día lo usé por lo menos y lo otro es que cuando uno señaliza estas arandelas de el clúster se transforman en cámaras por ejemplo voy a decir si no voy a doblar pero voy a señalizar y se transforman en camaritas que ahí nos dicen o nos muestran el entorno eso está muy bueno sumado a ese espejo central que ya comenté que también puede usarse normal o como camarita ya una muy buena cámara de hecho ya a ver acá tenemos modos de manejo los típicos eco normal y todo para este potente motor digamos para este potente tres motriz pero por ejemplo yo debo decir que en modo sport es impresionante de verdad y ahí seleccioné el modo sport es impresionante como empuja o sea es primera vez que yo veo un santa fe o manejo un santa fe tan potente con tanto punch con tanta deportividad en su desempeño ya esto sumémosle que tenemos este perfil bajo neumático 45 aro 21 altura 45 pero además la altura piso del despeje a piso no es mucho acá no está preparada esta suspensión para enfrentar caminos complejos geográficamente complejos sino que está diseñado para andar muy bien en autopista bueno y en caminos más bien plano puede ser ripio sin problema pero por ejemplo digamos que el asfalto es donde se luce dobla muy bien muy bien apoyado de las transferencias de peso están perfectas es un auto muy equilibrado un auto muy entretenido de manejar además con una dirección que comunica bien con unos frenos discos por supuesto en las cuatro ruedas con toda la asistencia vía y por haber tenemos un desempeño que brilla con luz propia a mí me encantó el andar de este nuevo santa fe con este motor que insisto tiene una potencia considerable 277 caballos para un ejemplar de este tipo no dejan de ser ya un motor turbo entonces tiene un despertar prácticamente inmediato en el la acá casi no existe así que eso está muy bien no siento vaivénes no siento rebote de suspensión o imprecisiones en la transmisión tampoco siento eso siento que todo está funcionando de una manera sincronizada y perfecta además que no es un auto difícil de controlar no es un auto difícil de entender ya en sus controles en sus mandos tiene muchos 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 accesorios mucho equipamiento pero no es un auto complejo que no diga no estoy entendiendo nada lo que pasa arriba de este auto todo lo contrario siento que es un auto muy sencillo muy ergonómico muy amigable con el usuario a pesar de todo lo que tiene pero volviendo al tren motriz de verdad acá se hizo un trabajo extraordinario este mismo motor el que tiene la camioneta santa cruz que no ha llegado a nuestro país yo pude verla solamente en el salón de los ángeles que no he tenido la oportunidad de conducirla espero que llegue a nuestro país es una muy buena idea esa camioneta tiene este mismo motor entonces esa camioneta está claro que es muy entretenida insisto acá tenemos una precisión mecánica no menor algo que no deja de ser en el sentido de cómo se pusieron a punto los diferentes componentes de este santa fe acá se pasó de un punto digamos de medio a la zona alta del dinamismo de un solo salto es impresionante cómo cambió esto es impresionante como la personalidad de este ejemplar pasó ya a tener otras otros condimentos ante la deportividad no era parte de esta receta y ahora miren o sea si es un ejemplar deportivo me encanta este motor me encanta la transmisión de 8 velocidades doble embrague muy rápida muy responsiva me gustan los frenos me gusta la suspensión las direcciones eléctricas y todo pero tiene una comunicación muy directa ahora obviamente en modo deportivo claro las sensaciones se incrementan pero qué pasa si voy normal también es un manejo entretenido además progresivo que eso lo necesitamos por ejemplo en la hora de mayor tránsito cuando estamos ya cansados de vuelta a la casa no sé en un viaje carretera de muchas horas y queremos ir tranquilos queremos que todo el auto no nos no nos tironee no nos amarré eso necesitamos entonces el modo normal tiene esa esa garantía que nos entrega mucha progresión mucha suavidad y muy normal miren lo suave que es todo es una seda pero lo mejor de todo y voy a ser majadero en eso es que no estoy muy elevado del piso entonces tengo una percepción de estabilidad una sensación de aplomo que es difícil de encontrar en un sv y menos en un sv de tres corridas de asientos de verdad se los digo sea de este tamaño de estas dimensiones yo creo que acá se logró unir dos mundos que son adversos que son distintos están en sintonías diferentes tener una suspensión tan aplomada como ésta ya con una con un nivel de estabilidad y aplomo así de digamos de importante y de férreo además un aplomo férreo de verdad que no lo había visto anteriormente en ejemplares de este tipo así que muy bien estoy muy muy agradado con este santa fe me gusta la propuesta arquitectónica me gusta el interior me gusta el tren motriz de esta versión insisto así que no he podido encontrar en realidad algo para criticar yo no soy fan de los sv de tres corridas de asientos pero aquí bueno es para pensarlo en realidad no necesito tres corridas de asientos pero si necesito este motor necesito esta caja eso sí eso sí lo necesito así que muy bien un gran salto generacional quinta generación de hienda y santa fe desbordando cualidades así que muy bien la verdad que no me queda más que seguir disfrutando del manejo y voy a volver a poner ahí modo sport porque es muy entretenido resulta interesante ver cómo ha evolucionado la idea de este modelo desde desde la primera generación las intermedias hasta llegar a este diseño tan simétrico tan geométrico de verdad que es impresionante ver cómo ha cambiado ahora lo que no ha cambiado en la propuesta hacia qué clientes desea apuntar y claramente estamos hablando ya de un ejemplar que está por ahí rozando la parte más alta del mercado casi llegando a la alta gama de verdad que sí es impresionante sobre todo por la tecnología y por lo que es la mecánica presente también sacando las versiones híbridas que se acaban de integrar al catálogo tenemos una propuesta de seis versiones para esta santa fe con motor digamos gasolinero 2.4 tanto atmosférico como turbo tenemos seis versiones un line up que parte por los 33 millones y medio de pesos y que llega hasta casi los 53 millones de pesos es que también hay que ver que el precio refleja mucho donde quiere apuntar y por ahí podemos hablar también de competidores inevitable el Ford Explorer y Mazda CX-9 yo creo que están ahí en ese rango como es de costumbre de las marcas siempre nos entregan las variantes más equipadas para poder hacer estas experiencias de manejo en este caso recordemos que se trata de la unidad calligraphy tope de gama interesante por supuesto aunque también siempre es bueno poder explorar hacia abajo del line up vamos a tratar de hacer eso en el futuro gracias por acompañarnos en este nuevo test drive aquí en Chile Auto recuerden seguirnos en redes sociales y también siempre visitar nuestro portal donde está la mayor oferta de vehículos que tenemos ahí para todos ustedes nuestro canal de youtube redes sociales estamos presentes en todas partes así que muchas gracias por acompañarnos recuerden que chile autos es el portal número uno de vehículos miembro del grupo australiano car group hasta la próxima hasta la próxima